Ahora tenemos una proyección del avance documental Rescatando la Historia, Tello y el Pariacaca, a cargo del licenciado Carlos Andrés García, interagado de proyectos audiovisuales del Centro Cultural, el cual se basa en una búsqueda, conservación y proyección de unas películas de video del archivo Julio C. Tello de la Universidad Nacional Mayores de San Marco. Por favor, Carlos Andrés. Buenas tardes. En principio, saludar la presencia de las autoridades, de doctor César Fuerta, director general del Centro Cultural, de los académicos y público en general. Esta es una búsqueda que se remonta al año 2018 en la etapa como director del Departamento de Cine y Proyección Audiovisual. Un día, revisando uno de los programas para el Canal Cultural, conociendo el Museo de Arqueología, Víctor Paredes, el encargado del archivo Tello, mostró unas latas de películas del año 1929, las cuales, pues, en principio consideré que eran un tesoro. De ese momento, ya del año 2018, es esta búsqueda para poder restaurar, poner en valor este material y, pues, convertirlo en principio en un audiovisual y verlo a conocer al mundo. Bueno, hemos descubierto un material muy valioso al momento de poder ver, visualizar estas latas y que va a estar incluido en este documental que vamos a tener el 1 de diciembre. Este tan solo es un avance tipo trailer cinematográfico de los avances de este proyecto que aún no termina en sus grabaciones, pero que esperamos pronto llegue a buen puerto y que puedan todos ustedes verlo y escucharlo. Muchas gracias. A mi llegada a la Dirección General del Centro Cultural, fui informado sobre la elaboración de este importante documental. El profesor Javier Tantalian, el director del Museo de Arqueología y Antropología, y Carlos García, que es el encargado de elaborar la parte creativa de este documental, me detallaron un poco de la importancia y nosotros hemos continuado dando todas las facilidades para que se pueda terminar y que seguramente ya ustedes van a poder visualizar próximamente. ¡Felio está haciendo, Julito! ¡Abrígate! No mucho, Teta, hasta calor tengo. ¿También crean otro apuparillacaca, güeyo? También, hijo, también El apuparillacaca, guayayo, truenos Grandes batallas habrán sido Como está un poco mal en estado de conservación Entonces solamente le hice el registro de lo que contenía según la leyenda que está en la tapa Vengo a comentarle esto para ver si es que es factible En primer lugar que veamos qué hay dentro de estas latas Para el segundo paso, recuperarla Porque puede ser algo histórico, la guía, lo que podemos tener en este material El marquillito va a utilizar en la Biblioteca Nacional de España Yo ya sabía de eso, porque incluyen sus tesis, habla de la sífilis Hay menciones al marquillito de Huachiri Entonces, él ya sabía que había un material con el cual conectar a la gente con su pasado más remato Nosotros estamos ya en la tercera generación La segunda generación de los primeros que han sido, de los que están Que ahora lo vemos, y también le vemos a Tales Que siempre nos hablan las tales musicalistas Que no nos olvidamos, porque él fue el músico Tello a lo largo de su carrera y sobre todo durante sus épocas formativas Ya en Estados Unidos, por ejemplo, comprende Que no solamente la antropología física era lo relevante Sino que también la visión antropológica Es decir, comprender a la sociedad No solamente a través de sus restos esqueléticos o materiales Como el caso de la antropología física Sino también a nivel de lo que es su cultura Bueno, por problemas políticos, ideológicos Pero que de alguna manera ocultaban temas racistas y clasistas seguramente De ellos se bateó duelo con un senador Y las cartas te dicen, ¿no? Cuántas balas se gastaron, que eran buenos padrinos Cuántos pasos dieron hacia los extremos, voltea El principal aporte de Tello es sentirnos orgullosos de quienes somos Y con quienes somos es sentirnos conocidos desde el pasado Y aceptarnos con nuestro rostro, con nuestro apellido La recimenta, los lentes, el perfil En Photoshop o en la cabeza un poco estirarlo un poquito Y quizás sí, ¿no? Julio, Julio, Julio Oh, mira Sí, ese es el despacho, ese es el despacho que siempre lo hacen Ya ha pasado No, ya lo repito Sí, puede ser Yo diría Por los lentes Por el tipo de lentes Mi rostro anguloso Sí, es este Esta sombra Esta parte La forma del rostro Siempre eres curioso, Julio Y hoy en adelante Te voy a nombrar Charuco Entonces Te seguiré contando Un tiempo Un tiempo Un tiempo Un tiempo Un tiempo Un tiempo Gracias por ver el video